En lo que respecta a lo que es el Chaco, básicamente producción de carne, trabajo y último libro. El Chaco, como ven ustedes, como se ha explicado, tenemos que ver fenotípicamente al Chaco como un animal de mayor desarrollo que la alpaca, obviamente, como ven ustedes. Y se ve que desde el nacimiento, desde el nacimiento ya la llama saca ventaja a la alpaca en cuanto al peso al nacimiento. Nosotros cuando vinimos acá a trabajar tuvimos los promedios de peso de 9 kilos en llama. Pero ya hemos ganado más o menos, estamos en los 10.3, 10.4 kilos de peso vivo al nacimiento en algunos casos. Entonces, hay un incremento de peso, no sabemos hasta cuál será el tope que podamos llegar en cuanto a peso al nacimiento. Al destete hemos llegado incluso a 40 kilos, en algunos, al destete. Y al año de edad estamos hablando ya inclusive de animales que llegan hasta 100 kilos de peso vivo. En la alpaca, 7 kilos al nacimiento, 24 al destete. Y al año de edad estamos hablando de ni siquiera de 33 en algunos casos. Entonces, por lo tanto, ya en cuanto a ventaja sobre peso, la llama ya va sacando más ventaja sobre otras especies que comparten el mismo hábito. Si hacemos una comparación con el ovino, la ventaja todavía es mucho más, ¿no? En un sistema de crianza, ¿no? En cuanto a color vamos a decir en llamas, no nos interesa mucho el color. Particularmente el color, desde mi punto de vista, me gustan más los cheques, los manchados. En lo que respecta a su parte fenotípica, la característica, fíjense, comparando con el cháculo, tiene la cabeza bastante limpia. De igual manera también lo que es las orejas. Y pasando un poquito más abajo, fíjense, el cuello. Acá el cuello debe ser un poco menos cantidad de fibra, más cortita. Y la característica, si ustedes ven los otros animales más, tiene aquí en la parte posterior del cuello, la cantidad de cerdas que van a aparecer al fin de caballo. Ese es lo más típico de un cara, ¿no? Sobre todo aquí vamos a ver en el blanco, ¿no? Se nota bien clarito, fíjense. Igual también el negro, acá también el de adelante, el manchadito, esto de acá adelante. Fíjense el trin, ¿no? El trin del negro. Ahora vamos a ver otra característica en el bellón para conocer una llama jara. Es que el bellón tiene dos capas, ¿no? Como hemos dicho en la presentación. Una capa extrema, fíjense, de cerdas, cerdas, característico, ¿no? Bastante largas. Y una capa interna de fibras cortas, de finura media, ¿no? Tampoco, tampoco no es fina y quebradiza. ¿Por qué? Porque hemos dicho que estos animales mudan, ¿no? Como estamos viendo acá en el negro, fíjense del cuello, está empezando a ir a mutar ese animal. Entonces, así sucesivamente van mutando. Ahora la cobertura de bellón va a esta parte, este tercio superior de las extremidades anteriores. Como todos ustedes pueden ver en los otros animales. Ahora, como hemos dicho que estos animales los criamos como para producción de carne, lo que deben tener a nivel de miembros deben tener buenas cañas, buena fortaleza. Eso denota fortaleza porque como son, como también decimos que estos animales son de trabajo, deben tener muy buena fortaleza. Ahora, a nivel del cuerpo y de la línea superior, hemos dicho que esto debe ser recto, bastante ancho, ¿no? Al agarrar así, debemos notar que sea bastante alto. Porque eso nos demuestra que hay bastante acumulación de carne, ¿no? De igual manera también, viendo de la parte posterior, en el cien posterior, tenemos que seleccionar animales que sean bastante ancho, ¿no? De igual manera en la parte anterior, buena amplitud de pecho, ¿no? Que descartar animales que tengan pecho de quilla, ¿no? Entonces tiene que ser bastante así, abierto, ¿no? Así mismo, ya pasando a la parte torácica, debemos tener buena amplitud torácica, bastante profundo. Así también, de igual manera también, de la parte superior, de la parte anterior, en la parte de los cuellos, los cuellos deben ser largos, proporcionales al cuerpo, y bastante anchos, ¿no? Bastante anchos. Eso denota también la gran fortaleza que demuestran estos animales, fortaleza sobre todo en el cuello. Entonces, como les mostré esta mañana, les dije, hice un trabajo, viendo la relación del diámetro del cuello con el peso del animal. Y hemos encontrado que hay bastante, una relación alta entre el diámetro de la base del cuello.